Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia responderá a sanciones de Estados Unidos contra las hijas de Putin. Luego de las medias anunciadas contra Marilla y Katerina, el Kremlin criticó que se sancione a familiares del presidente. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Rusia tiene la intención de responder a las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Vladimir Putin como mejor le parezca, advirtió el portavoz del Kremlin. Rusia definitivamente responderá y lo hará como mejor le parezca, declaró Peskov este jueves. Estados Unidos anunció el miércoles sanciones a Marilla a Putina y Katerina Tig-Jonova, las dos hijas adultas de Putin, como parte de un nuevo lote de medidas contra los sistemas políticos y económicos rusos en represalia por sus presuntos crímenes de conflicto en Ucrania. Peskov explicó en una conferencia telefónica con reporteros que las sanciones se suman a una línea completamente frenética de varias restricciones y el hecho de que estas se dirijan a miembros de la familia habla por sí mismo. Esto es algo que es difícil de entender y explicar, pero desafortunadamente tenemos que lidiar con tales oponentes. Las sanciones excluyen a todos los familiares cercanos de Putin del sistema financiero estadounidense y congelan cualquier activo que tengan en Estados Unidos. Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea se dispusieron el miércoles a imponer nuevas sanciones punitivas contra Rusia, incluida la prohibición de todas las nuevas inversiones en el país y un embargo de la Unión Europea sobre el carbón, luego de que surgieron pruebas del caso en Bucha, una ciudad fuera de Cuba. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Veo en muchos de ustedes, sinceramente, no estoy exagerando. Yo no estaría aquí, de no ser por el movimiento sindical. Y como decía, cuando era senador, si me permiten, privilegio personal, antes de pasar a mis declaraciones principales, quisiera brevemente referirme a el terrible reporte sobre atrocidades en Ucrania y las medidas que está tomando Estados Unidos para responder en estrecha coordinación con nuestros aliados y socios. Estoy seguro que habrán visto las imágenes de Bucha en las afueras de Kiev. Cuerpos tirados por las calles. Algunos fueron baleados en la parte de atrás de la cabeza, teniendo las manos atadas. Civiles ejecutados, cuerpos en fosas colectivas, un sentido de brutalidad y de falta de humanidad ante la vista del mundo. Esto no es otra cosa más que un crimen de guerra. Y las naciones responsables tienen que hacer que los culpables paguen por ello. Tenemos que incrementar el costo económico para Putin e incrementar el aislamiento económico de Rusia. Las medidas que ya hemos tomado van a reducir en dobles dígitos el producto nacional de Rusia este año. Rusia va a revertir 15 años de avance económico y como estamos privando a Rusia de tecnología crucial, semiconductores, codificación y otras tecnologías para competir, el impacto lo va a sentir Rusia durante años. Estos son los Estados Unidos y estamos tomando otras medidas junto con nuestros aliados y socios para incrementar la presión sobre Putin. Primero, Estados Unidos va a imponer sanciones integrales ante la mayor institución financiera de Rusia y el mayor banco privado del país. Estamos cerrando todas las cuentas y fondos que tengan en Estados Unidos. Vamos a congelar las cuentas y no van a poder tocar el dinero y no van a poder hacer negocios aquí. Voy a firmar una orden ejecutiva que prohíbe cualquier inversión adicional de Estados Unidos en Rusia. Más de 600 empresas del sector privado. El mundo corporativo está respondiendo. Desde McDonald's a Exxon, ha salido del mercado ruso por voluntad propia. 600 empresas, empresas privadas saliendo de Rusia para no verse asociados con la brutal guerra de Putin. Y esta opción va a afectar a Rusia durante años. Vamos a añadir más empresas a este bloqueo. Estas empresas generan enormes inversiones e ingresos y vamos a impedir que Putin siga librando su guerra en Ucrania. También vamos a impedirles hacer negocios con Estados Unidos. No van a poder tener acceso a los recursos que tienen en Estados Unidos. Y cuarto, junto con nuestros aliados europeos, vamos a ir en pos de las élites de Rusia y sus familias mediante sanciones. Ustedes vieron estos yates que se están confiscando. Piensen en la gran cantidad de dinero que se han robado estos oligarcas. Yates que valen cientos de millones de dólares. Estos oligarcas y sus familiares no van a poder mantener sus riquezas en Europa o Estados Unidos y mantener estos yates multimillonarios y casas de vacaciones mientras se están matando y desplazando a niños en Ucrania cada día. Y finalmente, vamos a seguir dándole a Ucrania las armas y recursos que necesitan para defender al país. El viernes pasado anunciamos millones de dólares en fondos para más equipos para Ucrania. Drones de avanzada, armamento guiado por láser, más misiles Javelin. Estos son misiles que pueden neutralizar tanques y vehículos blindados. Están recibiendo un suministro ininterrumpido en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No podemos anunciar cada elemento que proporcionamos. Algunos vienen de nuestros aliados, pero estos recursos están llegando al país cada día. Y como habrán visto ayer en la televisión, cuando el secretario de Defensa estaba siendo interrogado por uno de nuestros legisladores y le preguntaba, ¿qué ha hecho? Y él dice, ¿qué demonios cree que hemos estado haciendo? Los hemos entrenado y les hemos dado armamento. Eso es lo que se está haciendo. Gracias a la valentía y el espíritu de los ucranianos, Rusia no está logrando sus objetivos. Rusia quería tomar la capital de Ucrania, Kiev, y derribar su democracia y su gobierno. Pero hoy Kiev sigue en pie y ese gobierno sigue en funciones. La lucha no ha terminado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.